Con otro campeón, a ver amigo tu nombre por favor Mauricio Mauricio, a ver este, ¿de dónde eres Mauricio? De México ¿De México? ¿Vas en la escuela? ¿En qué año vas a la escuela? De 5 años Ah, de 5 años, oye Mauricio, platícame, ¿desde cuándo corres? ¿Hace un año? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho? De 5 años ¿Tienes un año corriendo? ¿Sí? ¿Ya has corrido varias pistas? ¿Sí? ¿Conoces varias pistas? ¿Ya conocías esta pista en Oaxaca? No, no la conocías ¿Cómo se te hace? ¿Estaba difícil? ¿No está larga? ¿Y los brincos? ¿Qué tal? ¿Te gustan los brincos? ¿Te diviertes? ¿Por qué iniciaste a ser piloto? ¿Por qué te gustó ser piloto? Porque Oye, y te gusta traer así tus botas, tus guantes, tus cascos Siempre hay que estar protegido, ¿verdad? Bueno, pues muchas felicidades, amigo Que sigas gustando el motocross ¿Vale? Saludos Gracias Gracias